Toma compadre La vuelta nueva Jajaja Cuidate que estoy bacan Que onda se me adelgazo el muslo Parece Te quedas mas sueltas que antes Esta listo mi power ranger Ya Valentino cuando quieras Andas sintiendo el terreno Que hay partes duras y partes sueltas Tienes la tecnica en las patas Valentina Paz Poto arriba Eso Mira donde va ahi perfecto No pongas ahi el pie arriba Ponlo abajo para que tengas mas estabilidad Y ahi te volve a armar Tranquila Tranquila si no andas ahi hace rato Estos dos que vienen están mas facilitos Por si quieres No irte con la sensación de que esta de con susto Wow Super bien Ok Oye como esta el terreno Bueno Buena 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 Esta muy zapateado Esta muy zapateado ¿Has visto algo? No No Bien Esta a origio La parte de arriba esta complicada Bueno que bueno esta tan distinto a esto No Es la fecha La época La época El polvo y el descontrol Que rico Que rico Wuhuu ¿Por donde quieres bajar? ¿Derecho? ¿Por donde quieres bajar? Como esta esto Como esta esto Como esta esto Wuh 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 Escondamonos aqui Hola 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 ¿Te tiraste o no? Si Si esta bueno ¿Te tiraste esta bueno? Si Arriba entrale con cuidado Para no matarte en esos hoyos Que hay unos hoyos que van Si estan Cubaticos De arriba salís despacito Y te metís bien en el peralte Y estais listo Si querís tirar bien Nos quedamos aca por cualquier cosa Eh No gracias No hay apuro No hay No hay apuro Mira para hacerlo bien Exacto Me va a quedar un infarto Eso Jajaja Muy germano no guan Si Bueno Buenos videos guan Buena compadre ¿Querías un sticker? Puteamos Oye donde los tengo Acá estan Wuh No se si es asi todos los veranos Pero nunca habia visto tanto hoyo Y tanta roca asomar Si parece parpa No es paseo No es paseo no No Y el Maquehue tampoco No tampoco Maquehue tambien esta estricto Ya pues Los dejo Suerte Un gusto Que estoy muy bien Buena Felicidad y sigue asi Muchas gracias compadre Te pasaste Oh que buena onda Eso Acá con tu peso te va a tomar el pedal Y estais haciendo esto con la bicicleta Le estais diciendo por favor no te hagas reis ¿Te fijais? Y cuando tu apoyas este pie Y cuando tu apoyas este pie Que cheque no se quiere ir Dale sueltale Eso Eso 次 Wuh Wuh ¿Qué tal? Bien Dale con confianza, el poto arriba de la pendiente ¿Lo podía hacer? Perfecto Súper bien, vale Ya tenía limado ese peralte ahí Oh, tu espalda Vas tensa Estoy esperando ahí entre medio Oh, tu espalda Oh, tu espalda Bien ¿Cómo estáis? Buena, una foto Sí, obvio ¿Cómo estáis, compadre? ¿Cómo? Ahora estamos grabando un poquitito Ah, bueno, bueno Mira, mira Oh, buena Oh, gracias Oh, estaba matando una vuelta con la Valentina Sí, caché, dije como sin mano Bueno, bueno Buena, buscar a la Valentina ¿Este? Este, uy, este tiene como para dos semanas más Ah, ya Sí, tengo una fila de vídeo Ah, buena Cuidate Cuidate Gracias Que estés muy bien Oh, mira Bro Bro Oh, mira Oh, sí ¡Uy! ¿Cómo estuvo? ¡Bacán! ¡Linda! ¡Vamos! ¡Señora rosa! ¿Cómo estuvo? ¿Bueno? ¡Bacán! ¡Cuidate! ¡Ay! ¿Le pegaste el sticker al tiro? ¡Sí! ¡Qué maestro! ¿Queréis que ponga mi bici también? ¡Andale! ¡Uy quiero abrir con la otra! ¿La FUS? ¡Sí! ¡Es muy pesada esa para subir! ¡Bacán! ¿Tu nombre cuál es? ¡Benja Bate! ¡Benja! ¡Un gusto, Benja! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chau! ¡Me arreglaron un poco! Hoy día anduvimos lomo vetado con la Valentina Comprobamos que estaba realmente erosionado Comprobamos que la Valentina tenía algunas mañas en su técnica Que estamos tratando de pulir poco a poco Entonces Valentina, ¿te gustaron los tips? ¿Me harías un like? ¡Te haría un like! Puedes compartir este video con alguien que le puedan servir estos tips Como a mí Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro! ¡Chau!